Con la mira puesta en el Campeonato Nacional Juvenil de Ciclismo, efectuarse en junio próximo en La Habana, atleta y entrenador de ciclismo categoría juvenil del Centro Técnico de Ciudad, centra su atención en las competencias de su nivel. Luego de la preparación efectuada para su participación en la Vuelta Ciclística, Pueblo Oriente y el Centro del País, ahora optiman los detalles para la cita juvenil con marcadas pretensiones. Estoy entrenando muy fuerte, pidiendo a las lomas, mucho gimnasio y el profesor me está ayudando. A pesar de todo, han salido muy bien en la Vuelta Centro, en la Vuelta Oriente, todos han salido con buena posición. ¿Y la expectativa de los juveniles sin poderos del Centro Técnico de Ciudad de Ciclismo para los Juegos Nacionales de Juvenil? ¿Cuál es la expectativa de ustedes? Tenemos que entrar en el podio y todo se lleva con entrenamiento y esfuerzo. Trabajando a un 85% para cuando lleguemos a la competencia fundamental, que son los Juegos Nacionales Juveniles, estén en sus óptimas condiciones y puedan optar por un buen resultado. Los atletas de los Centros Técnicos de Ciclismo y Patinaje Carrera, además de constituir una reserva de las federaciones nacionales de estos deportes, cuando compiten aportan puntos a sus provincias natales, aún con preparación y logística en la perna de sol. Un aporte del deporte y sin foco a otros territorios, en una provincia que en la última edición de los Juegos Escolares se posicionó entre los punteros del país en la categoría escolar y en el medallero. Deportivo Primitivo González, Notisurro.